Y para toda la hermosa República Mexicana, Centro y Sudamérica y toda la Unión Americana, con respeto y cariño, ¡Feliz Navidad! Qué triste diciembre está pasando, hoy que comentaban dos gentes de ciudad. Hoy vieron un mil de mi vestuario, pensaron que los pobres no tienen la edad. Les dije yo vivo aquí en el campo, y me provoque el llanto, el humo en la ciudad. El aire lo siento diferente, prefiero la provincia vivir al natural. Sí señor, la temporada es buena. Yo gozo todo el año, no solo en Navidad, yo tengo aquí en el campo, un árbol día de veras, tú tienes en tu casa, un pino artificial. Mi árbol me lo alumbra, la luna y las estrellas, y tú las lucecitas. Las tienes que comprar. Y de parte de Puro Sarpaso, ¡Gracias! ¡Y feliz Navidad! Después les comenté que los regalos, de Año Nuevo y Reyes, nos traen felicidad. No más que hay que cuidarse de la gente, que a veces nos regala, para pedirlos más. Dijeron que qué filosofía, para un señor de campo, para un señor de edad. La vida te enseña muchas cosas, que nunca las aprendes en la universidad. Sí señor, la temporada es buena. Yo gozo todo el año, no solo en Navidad. Yo tengo aquí en el campo, un árbol día de veras, tú tienes en tu casa, un pino artificial. Mi árbol me lo alumbra, la luna y las estrellas, y tú las lucecitas. Las tienes que comprar. Hola, ¿qué tal? Somos amigos de Puro Sarpaso, y queremos desearle a cada uno de ustedes, ¡Feliz Navidad! Bendiciones hoy y siempre, de parte de los amigos de Puro Sarpaso, ¡Y feliz Navidad!